Pues ya viene Halloween y pues también los pedidos sangrientos y muchas personas no nos piden pasteles, pero sí nos piden cupcakes y muchas veces me han preguntado cómo lo puedo decorar. Bueno, te traigo esta mini rapidita versión, algo súper sencillito, un cupcake de cerebro para hacerlo con fondant y darle ese efecto de sangre, así que espero que te guste y comenzamos. Muy bien, vamos a empezar poniéndole betún a nuestro cupcake para hacer nuestro cupcake de cerebro. Vamos a quitar el exceso de las orillas porque a este le voy a hacer un topper semi bombachito. Así que voy a tomar un poquito de fondant, ya sea rosa, ya sea color piel, ya sea color café claro, porque todos modos este no se va a ver. Nada más es para hacer nuestra cubierta porque no vamos a hacer los churritos del cerebro encima directamente del betún porque si llega a hacer calor y se ablanda un poco el betún, todos nuestros churritos se van a abrir. Así que voy a utilizar mi cortador de 6 centímetros y ahora sí, esto sí lo voy a poner directo. Ok, deten que salga, bueno aquí estoy metiendo la parte del papelito, de todos modos todo esto se va a tapar con los churritos. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer nuestros churritos de cerebro, para esto tengo aquí un color rosa clarito, si es que no tienes color piel. Vamos a trabajarlo. Vamos a agarrar de pequeñas partes, esto de betún aquí. Al ser muy pequeños, obviamente es más fácil que se humedezca, por eso te recomiendo tener maicena o azúcar glas en tu mesa. Vamos a tratar de que los churritos sean del mismo tamaño, no hay que dejarlos tanto tiempo esperando porque si no van a endurecer. Entonces hagamos, no sé, de 2 en 2 o de 3 en 3. Y también te recomiendo que tengas pegamento para fondant. Recuerda que aquí en el canal tenemos, y aquí abajo te lo voy a dejar, el link para ir al video donde te muestro cómo hacer un fondant, digo un pegamento para fondant casero. Yo aquí lo tengo, esto blanco se ve porque lo acabo de hacer y si ves el video te vas a dar cuenta el por qué se ve así. Tengo un pincel, bueno voy a tomar otro, muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar mi cupcake a la mitad. Esto es nada más para separar el cerebro, puede ser, yo usé una regla pero puede ser con lo que tú quieras. Ok, entonces voy a poner pegamento. Vamos a hacer primero un lado. Vamos a asegurarnos que sí, esté lo más similar posible. Aquí lo que vamos a hacer realmente es ir formando nuestro cerebro. Va a haber partes, porque no todo es así, entonces va a haber partes que tenemos que irle dando como forma, aprovechando que está húmeda la parte de abajo. Pero obviamente llenando los espacios, porque si no después va a ser muy difícil meter ahí después más hilitos de fondant. Bueno, ahorita lo vamos a apretar. Vamos a hacer más churritos. De hecho creo que con tres churritos va a ser suficiente para cada lado. Hay unas maquinitas que nos ayudan a meter el fondant, entonces le damos vuelta y ya sale. Pero a veces no se encuentran, por eso no la quise sacar, yo sí la tengo. Nada más que le puse un fondant hace mucho tiempo, no lo limpié y se quedó el fondant ahí adentro y es hora que no se lo he podido sacar. Tengo que ponerlo como en agua caliente, ahorita te lo voy a mostrar. Pero ese aparato la verdad que nos ayuda un montón para hacer líneas o por ejemplo este tipo de rollitos más perfectos. Ok, entonces estamos apretando, cuidando de que no pase de nuestra raya. Aquí le apachurramos, miramos como que esa forma ovalada. Aseguramos que quede esto derechito, ya sea con una reglita o con algo. Y ahora sí, nos vamos a ir a hacer el otro lado. Y ahora sí, nos vamos a ir a hacer el otro lado. Bien, ya solamente nos falta un churrito más para rellenar. ¡Suscríbete! 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 Este me pega porque no puse más buena. ¡Suscríbete! ¡Uy! Es un pegajeadero aquí Pero fue mi culpado Fue mi culpado para mis manos ¿Qué? Bien Yo sé que aquí vas a decir ¿Dónde quedó la línea? Yo también me estoy preguntando lo mismo Pero La cinto caseta se la vamos a hacer Estoy viendo que había quedado Lo más cubierto posible Y con la ayuda De un cortador de pizza A ver, por aquí tengo uno Vamos a volver a marcar Ese cinto ¿Ok? Con algo más gruesecito Nada más para que se nos marque Que se dan cuenta Aunque respetamos Cada lado Si se alcanzó a perder Así que Esta regla es exclusiva Aquí de mi cocina Así que no vamos a agarrar Nada de otra parte Bien Bien Pues hemos terminado con esto Y ahora vamos a hacer Nuestra sangre falsa Muy bien Pues aquí tenemos ya Nuestro cupcake cerebro Y bueno Ahora vamos a hacer Nuestra sangre falsa Y para esto voy a necesitar Pintura en gel Y voy a ocupar Gloss El gloss también Aquí en el canal Tengo la receta Aquí abajo Te la voy a dejar De cómo hacer Un gloss casero Mucho más Este Pues Fácil obviamente Porque pues no se encuentra En todos lados Queda exactamente igual Ese es el que He usado en los videos Para Bueno Ese no Perdón El casero Es el que he usado Para los ojos De las galletas Y bueno Voy a poner un poquito De gloss En un vasito Con unas gotitas De pintura roja Si tú quieres Que se vea Mucho más intenso El color rojo Que se vea Más real Puedes ponerle Una nadita De negro Pero la verdad Es que con el gloss Me he dado cuenta Que no necesita El negro Porque si me llega A oscurecer Mi Mi pintura Y en este caso Esta pintura Esta marca Si pinta Un rojo Bastante Sangriento Así que voy a empezar Estoy pintando Por en medio De las líneas No estoy pintando Todo 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 nuestro cerebro Simplemente Por las líneas Porque ahorita Vamos a hacer Otra cosita El gloss Es Es Espeso No lo estoy haciendo Con vodka O con alcohol Porque ese El alcohol Es más líquido Entonces La sangre Se va a correr Y simplemente Se va a pintar Por eso ahorita Primero Estoy utilizando El gloss Para que se quede Un poco más Agarrado En nuestros huequitos Del cerebro Y después Este Si voy a utilizar Vodka Nada más Como para Ligeramente Extender Recuerda 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 Que el vodka Se evapora No va a saber Alcohol Obviamente Pues no se lo deben De comer Luego Luego Pero Este El vodka Nos ayuda Que se haga Que le de un brillo Diferente A nuestro Ay Ya se me Desarmó Mi Pincel Que le de un brillo Diferente A nuestro Cerebro Ok Aquí yo ya Ensangrenté Todo mi Cupcake No sé Si esta manera De esta toma Se vea Tan padre Y ahora Voy a agregar A esto Que me sobró Voy a agregar Un poquito De vodka Puedes dejar Que esto Que este Esto Esto que ya pusimos Quede aquí En el cupcake Unos Cinco Minutitos Unos diez Minutitos Para que se seque Si no O sea Por ejemplo Si vamos a ser Muchos Te puede ayudar Dejarlos así Y después Pasas el vodka Si no Puede ser Pues prácticamente De rápido Lo del vodka Nada más Es levemente Nada más Es para que No se vea Tanto El color Este El color Piel O sea Casi No está Ni mojado Nuestro Nuestro Pincel No lo No lo voy A mojar Tanto Nada más Es para que Me ayude A que se Corra Ay perdón Para no Ponerle Gloss A todo Aquí puse Eso hace Que se vea Como más Real Con el gloss Y es así Como tenemos Nuestro Cupcake De cerebro Espero que te haya gustado Este pequeño videito Este tutorial De cómo hacerlo Y pues que Sorprendas a muchos En el Halloween Yo soy tu amiga Ludis Te mando un beso No le pasó nada Te mando un beso Gracias Bendiciones Seguimos en contacto No olvides suscribirte A mi canal Darle like Activar La campanita Notificaciones Para que así te avise Cada vez Que subo Un nuevo video Bye Bye No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte ¡Gracias!